hola y hay queridos amigos hoy golazo guay machine para ustedes y este jueves recontra caluroso fuimos a amigos de bichaluro y vamos a traer un golazo guay machine increíble recontra copado mucha energía la verdad que de parabéns felicitaciones a todos los chicos que participan y a todos los papás presentes como siempre comimos alfajores pasamos un rato muy buenos juntos y obviamente les dejo como fue un poquitito de esos parteles y 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 felicitaciones chicos y ahora la sorpresa como quedó nuestro ranking de la alegría ahora muy bien muy bien muy bien todos ya saben este es el golazo de imagen así que ya dale tu me gusta en nuestro canal suscríbete para más vídeos y el próximo martes ya les aviso fuimos al club allende así que quédense atentos dale tu me gusta compartir vídeo y suscríbete al canal y si vos quieres que vaya a tu club deja ahí abajo en los comentarios quedan poquitos faltan pocos episodios para cerrar nuestro ranking de la alegría así que los veo el próximo martes un beso enorme chao un beso enorme